y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, el sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto de Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a Sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro. Somete en la batalla a sus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado, y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. ¡Aleluya! 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 La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y nos trajo noticias de vida eterna. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús, ¿Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin mojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. El sábado pasado aquí en Birmingham tuvimos la Marcha por la Vida en Birmingham, que empezó en el Parque Bryan del centro de Birmingham. Y Jim Pinto, personalidad de WTN, es el que organiza este evento. Y dijo que los funcionarios le preguntaron, ¿Quiere permitir que las personas pro elección también estén presentes? Él tuvo esa opción. Él dijo, sí, permítanle que estén presentes siempre y cuando mantengan el respeto. Así que, por supuesto, se reunió una gran muchedumbre de personas que estaban apoyando la dignidad de la vida humana, pero había cierta presencia de personas con sus carteles pro decisión y diferentes lemas que ellos mantienen. Y lo que Jim les preguntó durante la marcha, durante el discurso antes de la marcha, les habló y les dijo, les damos la bienvenida, estamos agradecidos por las vidas de ustedes, les agradecemos que hayan sido respetuosos durante el discurso. En el pasado, yo era como ustedes, yo era pro decisión, pero ocurrieron ciertas cosas en nuestras vidas que nos ayudaron a ver las cosas diferentemente. Y algo que hicieron que me parece que fue verdaderamente eficaz fue, había dos mujeres presentes que estaban en cinta. Una tenía 18 semanas y la otra 21 semanas. Y ahora con la tecnología, tienen monitores en los que uno puede escuchar el latido del corazón de ese bebé en esa etapa de su desarrollo. Así que, le pusieron ese monitor a las mujeres y cada una de ellas lo pusieron por el sistema de altoparlantes, así que se podía escuchar el ruido, el sonido del latido del corazón, primero de un bebé, luego el otro. Eso hace que uno se olvide del resto del discurso y que uno se diga a sí mismo, ese es un ser humano, ese es un latido del corazón. A menudo, al final de la vida, le llamamos cuando ya deja de latir el corazón. Bueno, si hay un latido, entonces hay vida humana. El hermano John Therese que estaba con nosotros, estaba escuchando una conversación de unas personas pro vida con las personas del lado pro decisión. Y una de las mujeres en ese lado pro decisión decía, no estamos hablando de la moral aquí, estamos hablando de la legislación. como si debiera haber una diferencia entre la moral y las leyes. Ustedes ven, hoy en día en Estados Unidos, tenemos un feriado civil de Martin Luther King Jr. del día de hoy, quien fue un gran activista de los derechos civiles en lucha por el reconocimiento de la igualdad entre todos los seres humanos, sin importar el color de la piel, sino más bien deben ser juzgados por el contenido de su moral. Y de hecho, pasó cierto tiempo en una cárcel aquí en Birmingham por sus actividades. La Madre Angélica estaba muy consciente de lo que estaba pasando con el movimiento de derecho civil aquí en el sur, cuando ya vivía en Ohio. Y por eso ya quiso fundar este monasterio aquí en Alabama, porque este era el centro de la actividad de derechos civiles en aquel entonces. Ella quería orar para que todos los pueblos fueran reconocidos por su dignidad humana, sin importar en qué estado en la vida estuviesen, sin importar el color de la piel. Es un derecho que hemos recibido de Dios. Pero, curiosamente, Martin Luther King Jr., en su época, en su tiempo, aquí en la cárcel en Birmingham, escribió una carta muy conocida. Fue el 16 de abril de 1963. Y el doctor David Anders, que es uno de nuestros presentadores de radio, tiene un programa llamado La Comunión, donde se realiza mucha apología defendiendo la fe católica, escribió un par de artículos acerca de algunas de las cosas que Martin Luther King Jr. había dicho en esa carta en la cárcel en Birmingham. Dijo que él estaba teniendo una conversación con un amigo que es un profesor de ética en una universidad secular, y sus puntos de vista como católico no son muy bien recibidos por la administración, y a menudo por los estudiantes. Así que le estaba preguntando a David, ¿cómo puedo comunicarle a los alumnos que en la cultura existe lo correcto y lo incorrecto? En una cultura que dice que no existe lo incorrecto ni lo correcto, sino que se trata todo de los sentimientos, lo que uno opine, la voluntad humana. Ya no existe un código moral ni una ley moral sobre el cual basarnos. Así que este profesor que enseña ética en una universidad secular le pregunta a David, ¿cómo puedo comunicar este mensaje de una forma que la administración no me trate de castigar? Así que David le dijo, ¿por qué no tratas de enseñar acerca de lo que Martin Luther King decía? Y este profesor dijo, bueno, mis alumnos acaban de leer la carta que él escribió desde la cárcel en Birmingham. Y era en esa carta que quien menciona una distinción entre la ley natural y las leyes del hombre. De hecho, cita a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino. Otro filósofo judío y varios filósofos protestantes también. Pero él cita esta carta de Martin Luther King que fácilmente la pueden encontrar en la internet si quieren leerla. Él citaba a San Agustín quien escribió, una ley injusta no es ley. y luego quien prosigue y cita a Santo Tomás de Aquino una ley justa es un código fabricado por los hombres que va de acuerdo con la ley moral o la ley de Dios. Una ley injusta es un código que está en desarmonía con la ley moral y directamente de la carta de King para ponerlo en las palabras de Santo Tomás de Aquino una ley injusta es una ley humana que no está arraigada en la ley eterna y la ley natural. Y David estaba diciendo que una de las amenazas más grandes en la sociedad occidental hoy en día es la pérdida del sentido de la ley natural. La forma que las cosas son la forma que hemos sido creados el plan de Dios para su creación. Así que tomamos todos estos diferentes movimientos y tenemos esos derechos que van en contra de nuestra propia naturaleza o en contra de nuestra naturaleza como pueblo como sociedad o que le roban la vida incluso a aquellos que tienen un latido en el corazón en el vientre materno. Esa es una ley injusta porque no va de acuerdo con la ley moral natural. Así que esto es algo que Martin Luther King Jr. sabía muy bien y a lo que alude que tenemos que entender que existe una ley mayor a las que las demás leyes están sujetas. Un gobernante tiene que ver que él mismo está bajo la autoridad. De lo contrario, él puede convertirse en un terrible dictador. y King menciona en esta carta que en la época de Hitler si uno maltrataba a los judíos era legal hacerlo pero esa era una ley injusta. No iba de acuerdo con la dignidad de la humanidad del pueblo judío. Así que así es también con el movimiento Pro Vida. De hecho, su sobrina es parte de ese movimiento a la sobrina del Dr. King con los sacerdotes por la vida porque este es un derecho es un movimiento de derecho civil de hecho. Conocemos las tensiones que existen en nuestro propio país pero me gustaría leerles un par de citas a menudo se les cita son palabras muy claras que nos hablan directamente las palabras de Martin Luther King Jr. un par de citas que me parecen que a menudo son citadas esta es una que él dijo cuando recibió el premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre de 1964 creo que la verdad sin las armas y el amor incondicional tendrán la palabra final en la realidad por eso es que el bien temporalmente derrotado es más grande que el mal triunfante el Papa Francisco y el Papa Benedict han dicho justamente el mal nunca tendrá la palabra final la última palabra si como Martin Luther King dijo a pesar que el bien pueda ser derrotado temporalmente así es como hemos creado esa es la ley moral hemos sido creados para seguir la ley moral la ley natural y a pesar que el mal triunfe durante un tiempo es solamente temporal porque el bien es más grande que el mal triunfante también dijo en un discurso en Detroit en el 63 que hay ciertas cosas tan preciosas tan eternamente verdaderas que valen la pena morir por ellas y yo les digo que si un hombre no ha descubierto algo por lo cual es capaz de morir no tiene derecho a vivir tiene que haber algo más grande que nuestros propios deseos y caprichos hay derechos y todo el mundo tiene derecho a la vida a la libertad y a la búsqueda de la felicidad pero la libertad no significa simplemente una licencia desenfrenada para hacer y decir lo que queramos la libertad conlleva responsabilidades tenemos una responsabilidad de hacer lo correcto sí pro decisión pero tenemos la obligación de decidir lo que es lo correcto lo que es moralmente bueno lo que va de acuerdo con la ley natural la forma en que hemos sido creados con la ley de Dios de su carta desde una carta en Birmingham la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todo lugar la medida final y esto es de su libro la fuerza del amor la medida final de un hombre no es como es él en momentos de comodidad sino en momentos de dificultad de controversia un verdadero prójimo arriesgará su posición su prestigio e incluso su vida por el bienestar de los demás una en especial esta es la primera vez que la he leído la leí esta mañana él dice todos tenemos el instinto de tamborilleros esto es un sermón que le ofreció en cierta ocasión todos tenemos el instinto de tamborillero todos queremos ser importantes sobrepasar a los demás distinguirnos ser la cabeza de la marcha en el gran tema de la vida hemos de poner freno a ese instinto es un buen instinto si uno no lo distorsiona ni lo pervierte no lo lo olviden sigan sintiendo la necesidad de ser importantes siguen sintiendo la necesidad de ser el primero pero quiero que sean el primero en el amor quiero que sean el primero en la excelencia moral quiero que sean el primero en la generosidad fue en el 2010 que recibí una carta de una querida señora en la Florida que me dijo que tenía 81 años y que ella le había escrito al Dr. King durante las marchas cuando se estaban llevando a cabo y ella escribe aún tengo la carta me escribió le dije que si él quería ganar los corazones de la gente que el rosario era la mejor forma y le dije le ofrecí enseñarle a su gente como hacerlos y luego ella recibió una respuesta personal de él y ella decía me dijo ¿la quieres? así que le dije claro que me gustaría así que está en la original una carta del Dr. King a ella acerca de su sugerencia de que iba a orar el rosario ella incluso enseñaría a la gente como elaborar los rosarios para tratar de ganar los corazones de la gente con respecto a la dignidad de la vida humana y le dije la carta dice pido disculpas por haberme demorado tanto tiempo por responder esta carta fue septiembre del año 64 cuando escribió esta carta pero él también quería darle esta carta a su atención personal él dice le agradezco mucho su consideración por mí el rosario ha demostrado ser muy útil su carta me tocó el corazón y me dio una nueva determinación continuemos trabajando y orando juntos para un mundo mejor sinceramente Martin Luther King Jr así que queridos hermanos sabemos que así como el doctor Anders comunicó que en el mundo de hoy a menudo la gente no entiende que hemos de vivir cierta forma que ha de llevarnos a nuestro progreso como individuos como familias como sociedad hay una ley natural una ley moral es una forma en que hemos sido creados y vivir en correspondencia con eso lleva a nuestro progreso en el antiguo testamento los israelitas eran el único pueblo del mundo antiguo que recibieron un código moral y se les dijo que las demás naciones iban a decir cuán sabia que es esta nación cuán sabios somos cuando vivimos de acuerdo a la ley moral a la ley natural esa joven confundida decía no estamos hablando de la legislación no estamos hablando de la moral estamos hablando de la legislación pero acaso nuestras leyes no deben reflejar lo que es moralmente bueno claro que deben una ley justa es una ley que refleja ese código moral retornemos pues a nuestro legado judeo cristiano lo cual ha de llevarnos a nuestro progreso